En Santiago de Cali, el 6% de la población caleña utiliza bicicletas para transportarse por la ciudad y esta cifra aumenta cuando los fines de semana se dirigen hacia las diferentes ciclovías que hay en la sucursal del cielo. Estos espacios están dispuestos con tarima para hacer aeróbicos, spinning gratis y lugares de hidratación donde los caleños pueden disfrutar de un rico cholado, pero entre semana las vías para la cicla son precarias, por ello el Departamento Administrativo de Planeación ha encargado a la Secretaría de Infraestructura Avial para readecuar rutas en deterioro y así mejorar este sistema.